Victoria, don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, encantado de saludaros nuevamente. Encantado de que nos acompañe. Ya lo ha escuchado, la presidenta le llama a vivir a la madrileña, pero en realidad se trata de elegir entre dos modelos de sociedad, el del liberalismo que ella representa frente al del intervencionismo de la izquierda, ¿no? Sí, siempre el intervencionismo del Estado ha sido malo en todos los países y en todas partes donde se ha ensayado. Justamente hoy un informe de la Comisión Europea sitúa la sanidad madrileña como la segunda más competitiva de Europa, solo superada por Estocolmo, según dice el informe. Pero si uno se fija cuidadosamente en el informe, se da cuenta de que a Madrid le da 99,6 sobre 100 puntos, mientras a Estocolmo le da 100 sobre 100. Es decir, Estocolmo nos aventaja por 0,04 décimas de punto. Como quien dice, Madrid y Estocolmo están prácticamente empatados. Es decir, Madrid ostenta con Estocolmo una de las mejores sanidades del planeta. Y ojo, porque España, sin embargo, se sitúa a cuatro y medio puntos por debajo de Suecia, simplemente porque hay comunidades, entre ellas las manejadas por el socialismo del PSOE y otros socialismos aliados con ellos, que solo les dan un puntaje como de 82, 84, por ciento sobre 100. Entonces, se dan cuenta de que Madrid tiene, está a la vanguardia de Europa en sanidad pública. Esto nos debe sentir absolutamente orgullosos de estar en Madrid y, por supuesto, hacerlo a la administración de la señora Ayuso, porque yo creo que lo ha hecho sumamente bien en Madrid. De manera pues que todo este cuento de la izquierda no está avalado por el informe de la Comisión Europea, ni absolutamente ningún izquierdista que quiera decir lo contrario. Don Pablo, le escuchamos bien, aunque su micrófono en ocasiones distorsiona ligeramente el audio, pero nos interesa mucho lo que nos está diciendo. Y cuéntenos por qué a estas alturas del siglo XXI todavía hay colectivos políticos que defiendan sistemas que se han demostrado absolutamente obsoletos, especialmente tras la caída del muro de Berlín. Seguir tratando de decir que hay fórmulas eficientes cuando se ha demostrado que son absolutamente ineficientes. ¿No debería estar superado ya este debate? Bueno, debería estar superado. El problema es que creo que en ocasiones, en muchísimas ocasiones, la ideología supera la inteligencia y supera los hechos tosudos de la realidad. De manera pues que por eso es que persiste este debate entre lo público y lo que ha sido administrado de manera liberal, como tú lo has venido diciendo. Y yo creo que ese es un problema ideológico, pero no es un problema que esté planteado seriamente a nivel de estadísticas y a nivel de desempeño de los factores sociales. Ese es el problema. Esta gente está subsumida en una cueva ideológica. Y ese es esencialmente el problema. Pero estas recetas son muy peligrosas, don Pablo. Lo hemos visto ya en una Venezuela que se ha convertido en una nueva Cuba. Pero tú sabes cuánto vale una hamburguesa en Venezuela. Vale 28.500 millones de bolívares. Una hamburguesa. Te podrás imaginar cuánto le cuesta al Estado la sanidad pública casi inexistente, porque no hay vacunas. En Colombia se están vacunando los niños que llegan en tropel a Venezuela, no solamente movidos por el hambre, sino también movidos por las enfermedades. Inclusive han llegado a contagiar algunas porciones de la población colombiana. No hay absolutamente atención sanitaria. Que solamente para Maduro, que se acaba de vacunar, entre otras cosas. Pues ese es el debate que tenemos planteado en estas elecciones. Don Pablo Victoria, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, el debate...